Jennifer Lawrence, Guillermo del Toro, Quentin Tarantino, Gael y Diego. Todos tienen algo en común, se han echado un cafecito en el centro de Morelia. Y este milagro solo ha podido ocurrir gracias al Festival Internacional de Cine de Morelia. Este, amigos, es uno de los festivales de cine más importantes del mundo, que justo en este 2022 cumple 20 años de traernos las películas más increíbles, las celebridades más espectaculares y el mejor ambiente para todos los que amamos el cine. ¿Quieren saber cómo se van a celebrar estos 20 años del FICUM? Aquí te contamos. Esto es ¿Qué película ver? La vigésima edición del FICUM se llevará a cabo del 22 al 29 de octubre. Apúntenlo en su agenda. Podremos ver muchísimas películas de todo tipo. Qué cortos, qué animación, documentales, largometrajes, proyecciones especiales, competencia y todos con una muy buena dosis mexicana. El corazón de la fiesta será en Morelia, en salas preciosísimas como Cinépolis Morelia Centro. Pero si tienen ganas de ir y no pueden, no se preocupen, porque durante el festival muchas películas estarán disponibles sin costo en Cinépolis Click. Así podrán vivir toda la emoción del FICUM desde casa o desde la palma de su mano. La imagen del FICUM del vigésimo aniversario está en el trabajo de dos de los artistas más grandes del siglo XX, Piet Mondrian y Joaquín Torres García. De acuerdo con el artista y diseñador Rodrigo Toledo, la imagen del vigésimo FICUM es una composición con muchos símbolos, símbolos de Morelia y símbolos del cine. Por ejemplo, tenemos la rosa, la mariposa monarca y elementos arquitectónicos característicos de Morelia como los ornamentos barrocos, el acueducto y los campanarios. Y la alusión del cine están en la estrella, los carretes, la silla del director, un boleto, la claqueta y el celuloide. Además de los ojos, que son obviamente el premio que se da en el FICUM. Una tradición del FICUM son los invitados especiales. A lo largo de estos 20 años, el festival ha recibido legendarios miembros de la industria cinematográfica como, ahí les va, Rosalí Barda, Damien Chassel, Julie Beltruccelli, Tim Roth, Audrey Totu, Aaron Eckhart, Elena Anaya y Willem Dafoe. Y este año, uno de los invitados de lujo va a ser el mexicano doble ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu. Un aplauso, oigan, por favor. Quien personalmente presentará la proyección de Bardo, película que seguramente la va a romper en la temporada de premios. Y obviamente los reflectores están en la selección oficial. Este año, 10 largometrajes mexicanos estarán en la contienda para ganar el ojo calardón máximo del FICUM. Y este año son días borrosos, dos estaciones, la hija de todas las rabias, huesera, manto de gemas, el norte sobre el vacío, ruido, Santa Bárbara, Trigal y Zapatos Rojos. Los ojos de la crítica especializada están puestos en tres de estas películas. Número uno, La hija de todas las rabias, ópera prima de Laura Baumeister y que fue ovacionada en el Festival de Cine de Toronto. Número dos, huesera, también ópera prima de Michelle Garza Cervera que ganó Mejor ópera prima de ficción y el premio Nora Ephron a Mejor Dirección Femenina en el Festival de Tribeca. Y por último, número tres, Manto de Gemas, debut como directora de Natalia López Gallardo que ganó el premio del jurado en el Festival de Berlín. Y por supuesto, también darán fuerte pelea Marí Benito, Alejandra Márquez Abella, Natalia Beristain, Anaís Pareto Onjena, Anabel Caso, Juan Pablo González y Carlos Eichelman Kaiser. Oigan, pura directora dominando la selección oficial. ¡Qué emoción y qué orgullo! El vigésimo aniversario del FICUM va a ser uno de los más especiales de la historia. Así que para que no se pierdan nada, sigan la página del FICUM moreliafilmfest.com y todas sus redes sociales, obviamente. Y claro, también entren a quepeliculaber.com Acuérdense, del 22 al 29 de octubre, Festival Internacional de Cine de Morelia, tenemos una cita.